ok en esta ocasión quiero dar algunos tips de diagnóstico para lo que es el fan clutch o lo que es el clutch mecánico térmico del ventilador como sabemos este tipo de clutches térmicos vienen principalmente en lo que son las camionetas o algunos autos de motor grande pero principalmente los vamos a ver en las camionetas entonces inicialmente tenemos que entender como es que funciona este clutch mecánico y ese grande rasgo es la manera en la que va a trabajar este fan clutch es la siguiente aquí tenemos la tuerca principal que es donde va a estar sujeto el ventilador generalmente es una tuerca grande en este caso es una tuerca grande pero con 4 tuercas pequeñas que es donde se va a sujetar en la polea esta tuerca que es la que va a tener el ventilador va a estar suelta ya que adentro está unida a un plato o a un disco que está girando libremente en el interior del fan clutch tanto el disco como el interior tienen la misma forma son una especie de canales pero tienen una pequeña separación que permite que el fan clutch se mueva libremente ahora en la parte central vamos a tener un área de reserva donde va a haber un líquido viscoso o un gel el cual a temperatura fría va a permanecer ahí pero a medida de que la temperatura se vaya incrementando lo que va a pasar es que más o menos a la temperatura de entre los 150 grados Fahrenheit y 195 que serían como entre 70 y 90 grados centígrados este espiral bimetálico se va a expandir y va a provocar que la válvula de reserva se abra y deje salir el gel que está en el interior hacia el exterior de aquí de lo que es el fan clutch y va a empezar a llenar el espacio que queda entre los canales los cuales separan la superficie fija del clutch de lo que es el plato móvil o el disco y eso da como consecuencia que al llenarse esos espacios el ventilador empieza a tener más arrastre o dicho en otras palabras esta tuerca empieza a tener más arrastre y el ventilador empiece a tener fuerza y empiece a forzar aire desde el exterior a través de lo que es el ventilador y como quien dice succionando aire hacia lo que es el motor y el objetivo principal de esto pues es hacer que el ventilador force aire a través del radiador y se aumente la eficiencia del radiador y el radiador pueda completar su función que es bajar la temperatura del refrigerante que viene caliente de lo que es el área del bloque del motor de grandes rasgos así es como funciona este sistema como vemos el funcionamiento no es tan difícil de entender cuando el ventilador está frío o el clutch está frío perdón esta tuerca tiene que estar relativamente floja o no debe de estar tan dura cuando el clutch del ventilador está caliente cuando la temperatura está caliente el motor está caliente esta tuerca tiene que estar dura ¿por qué? porque es ahí cuando necesitamos arrastre del ventilador hasta ahí vamos bien pero en la práctica ¿cuáles son las confusiones? entonces inicialmente algo que causa confusión es lo siguiente por ejemplo hay algunos cloches del ventilador que cuando está frío nosotros movemos el ventilador y se siente relativamente pesado no se siente demasiado flojo o no se siente demasiado suave y muchas veces eso es normal ¿por qué es normal? porque no todos los cloches de ventilador están totalmente sueltos cuando están fríos hay algunos fabricantes o hay algunos modelos de clutch dependiendo el tamaño del motor dependiendo de las necesidades dependiendo del diseño de cada sistema hay algunos que tienen por ejemplo un 10% de arrastre en frío hay otros que tienen un 20% otros un 30% de arrastre en frío así que cuando están fríos muchas veces van a dar una vuelta cuando le demos con la mano a veces van a dar media, una vuelta, dos vueltas eso muchas veces es normal no es fuerza que tiene que estar totalmente suelto entonces inicialmente si vamos a probar un cloche de ventilador en frío con que dé media vuelta, una vuelta, dos vueltas está bien no todos van a estar igual de suaves ni todos van a estar igual de duros es algo que puede variar entre modelo y modelo pero más allá de lo que son las pruebas en frío la prueba número uno, la prueba más importante que debe pasar un clutch del ventilador es la prueba con motor caliente esa es fundamental la principal función del clutch del ventilador es hacer que se force aire a través del radiador cuando el motor está caliente para que la eficiencia del radiador se incremente y se puedan mantener las temperaturas en el motor así de fácil, esa es la función principal entonces muchas veces hay muchas camionetas que se andan calentando o que trabajan a temperaturas altas están trabajando constantemente con la aguja a la mitad de lo que es la escala de temperatura en el tablero o un poquito más arriba y generan mucha desconfianza y muchas veces eso lo provoca el clutch del ventilador que ya no está provocando el arrastre necesario ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? ¿cómo vamos a hacer esta prueba máxima? muy fácil lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar en el indicador de temperatura de la camioneta y si la aguja ya está en medio o si está sobrepasando la mitad hacia el área más caliente lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el cofre y con mucho cuidado vamos a fijarnos que el ventilador esté jalando aire hacia el motor muchas veces vamos a ver que el ventilador puede estar dando vueltas por inercia pero eso no es suficiente tiene que estar enganchado tiene que estar embragado tiene que haber arrastre entonces si nosotros nos ponemos del lado del motor y no sentimos que está jalando aire hacia adentro del motor desde el exterior hacia adentro del motor quiere decir que el clutch del ventilador no está haciendo lo que tiene que hacer que es provocar arrastre en el ventilador si vemos que no está pasando eso y luego apagamos la camioneta así caliente y con el motor apagado obviamente con las llaves afuera vamos y revisamos el ventilador y si puede dar vueltas fácilmente quiere decir que el clutch del ventilador no sirve y lo tenemos que cambiar es muy recomendable cuando se van a hacer pruebas al clutch del ventilador que las hagamos mínimo dos o tres veces para estar bien seguros por ejemplo en el caso de este clutch fue lo que pasó la camioneta a la que le quité este clutch tenía ese problema ya trabajaba muy caliente inclusive en tiempo de frío la camioneta trabajaba a la mitad o poquito pasado de la mitad entonces hice esa prueba y no la paso entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a probar este clutch de ventilador aquí afuera y lo que voy a hacer es que le voy a aplicar bastante calor en esta parte y vamos a revisar que se ponga duro aquí lo que es el tornillo principal o la tuerca principal como se puede ver ahorita está suave no está tan dura y vamos a ver en caliente como se pone a los 80 grados centígrados ya tendría que ser suficiente para que se embrague ahí ya está bastante caliente y vamos a ver como se comporta la tuerca como se puede ver la tuerca no está particularmente dura está bastante suelta no tiene suficiente arrastre si tiene un arrastre pero es muy leve aquí lo estoy moviendo con la mano sin ningún problema imagínense cuando tengo el todo el ventilador pues se pone más suelta todavía si tiene algo de arrastre pero no es el suficiente tendría que ponerse todavía más duro y como se puede ver está bastante suelto como se puede ver está hirviendo está bastante caliente y aún así pues no no está suficientemente pesado no tiene el agarre no tiene el arrastre necesario y por esa razón es por la que se cambió este clutch del ventilador aquí le voy a dar otra calentadita a ver si funciona mejor como se puede ver ya está bastante caliente estamos en los 190 grados Fahrenheit ya es una temperatura más que suficiente y como podemos ver pues sigue igual aquí lo puedo mover hasta con dos dedos tres dedos como se puede ver entonces el problema con estos cloches del ventilador es ese que muchas veces dejan de funcionar parcialmente y generan todo tipo de problemas muchas veces se le busca por todos lados se cambian bombas se cambia radiador se cambia todo y muchas veces el problema son los famosos cloches mecánicos térmicos del ventilador y vuelvo a repetir si tenemos esos problemas de que tenemos una camioneta que se calienta en las subidas por ejemplo que se calienta cuando lleva carga que se calienta cuando estamos en tráfico o que se calienta cuando vamos lento cuando hace mucho calor y no encontramos la solución muchas veces el problema es el cloche del ventilador y pues nada más yo creo que va a ser todo nada más quería dar esos consejos de diagnóstico adicionales hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cloches de ventilador sobre todo cuando ya están viejos por ejemplo este tenía ya más de 20 años de uso imagínense era muy difícil pedirle que funcionara al 100% pero bueno de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video gracias por la paciencia y pues nada más muchas gracias y hasta pronto gracias